vamos a hablar de estética porque las camisetas de los 80 tienen una magia especial no sé si es lo retro si es que ha vuelto no sé no sé qué opináis vosotros jordi tú que vienes siempre con camisetas que podrían salir de los 80 perfectamente que te fascina más camisas y más que camisetas camisas pero mis camisas mis camisas las que llevo ahí en el n de café no sé si son de los 80 de los 90 de los 50 son atemporales te digo rock que si tú haces una te pones a un partido de los 80 por ejemplo en el fórum de inglewood si hacen el típico traveling entre el público que está eddie murphy y tal llevan las mismas camisas que jordi jordi si no fuera por el móvil no destacaría un viajero al pasado no destacaría un viajero totalmente no pero hablando de camisetas de la nba de los 80 que es cierto que ese toque retro siempre es muy especial a mí una que se me pasa por la cabeza es esa retro de los bulls de michael jordan con esas letras en cursiva me parece muy muy bonita la de denver no del hombre iris mi favorita mi favorita a mí la de denver es muy guapa la de denver es muy guapa pero a mí me gusta mucho la de atlanta hawks no sé qué pensáis la de dominic wilkins y spud web es preciosa caerá algún día caerá para mí pero para mí la denver yo creo que sería pues así la más bonita llamativa y tal pero para mí la mejor la mejor de verdad es la de los net que llevaron del 77 al 90 con una banda azul roja y con una estrella aquí al lado exacto esa para mí es bueno inspira un poco hablamos nos habla un poco de la aba tiene ese estilo de esos de esa nba incipiente y tal para mí es la mejor hay más también por ejemplo la de los sonics la verde la verde de los sonics que me parece muy chula y en alguno en algunas webs que he visto la destacaban como la primera la más chula de todas el verde amarillo y blanco por la tengo tú la tienes ojo en serio pero debe ser de los 90 de que jugó la de show que tengo la de show que es de los 90 pero claro la de los 80 es la de shaver mcdaniel pero vale ya sé cuál dices pero se parece mucho a la de atlanta si no si te fijas son muy parecidas como está el puesto el nombre por detrás cierto es lo mismo pero con una en verde la otra en rojo y yo voy a seguir con la tendencia de infravalorados antes en el episodio he hablado de moses malón pero también hay una camiseta infravalorada que la gente no recuerda y me parece preciosa sacramento kings de saques y clarito que tiene el borde rojo eso es verdad es una maravilla a mí os os lo confieso una de las cosas que más me gusta de la nba que ya la he hecho de menos bueno obviamente la hecho de menos no pero una de las cosas que más me gustan es pues esos uniformes retro es decir que de repente un día lleven la camiseta de los 70 a los 80 a los 90 y es en plan guau guau me chocan los fills por todas partes y me gusta mucho y además los jóvenes también ven pues eso que que realmente una de las cosas buenas de la nba para mí ese es esa heterogeneidad estética o sea estilos muy diferentes pero siempre muy cuidados y siempre camisetas muy limpias no que en el baloncesto europeo siempre ha habido patrocinadores etcétera y la nba siempre ha tenido unas camisetas muy muy limpias que le han dado bueno pues una presencia un se fijan en nuestra memoria esos esos colores esos diseños no y eso está muy guay si te fijas no hemos hablado ni de celtic ni de lakers lógicamente que son los dos equipos que marcaron los 80 pero es que tienen camisetas muy típicas suyas o muy poco innovadoras pero yo aunque negaré haberlo dicho pero me encanta la camiseta de los lakers de los últimos años no me dicen nada pero desde que está lebrón como lleva esta que se parece mucho la de la época de los 80 a mí me parece muy 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 bonito si la gran innovación de la de los celtics es vamos a poner los nombres esa fue la gran innovación en 30 años vamos a poner los nombres porque si no a veces ponemos celtics a veces ponemos boston y ya está eso es nuestro nuestro bueno pero pero son en este en esta cápsula hemos tenido a dani alabando a los lakers diciendo que la camiseta es muy bella y criticando la camiseta de boston dani no sé bueno de aquí tengo miedo quedan dos programas para que salga con la camiseta de stephen carrie está a punto está a punto en fin volvemos la semana que viene espero que estéis todos bien todos en casa y todos aguantando de la mejor forma posible nos vemos hasta la próxima adiós adiós